Vamos con don Bernardo Jabalquinto, saludarlo inmediatamente, candidato presidencial, que ha una larga carrera, pero esas largas carreras que son bastante cortas. Usted sabe, don Bernardo, ¿cómo está? Hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? Perdón, perdón. No, yo decía que una larga carrera para el tema presidencial, pero en el fondo es bien corta también, ¿ah? Si este año se tiene que hacer la campaña, se tiene que posicionar los temas fuerza, uff, se tiene que hacer mucha campaña, no sé. No es fácil y, digamos, no hay mucho tiempo, si esa es la verdad. Y además que, seamos honestos también, Bernardo, hay muchos que van aquí ya con la delantera de salir mucho en los medios de comunicación, en la televisión, en los programas políticos, qué sé yo. Así que, ¿cómo ves tú eso desde tu prisma, Bernardo? Yo creo que las personas podrán salir mucho en la televisión, pero lamentablemente, yo creo que la gente, independiente de lo que hagan, siguen los ratings saliendo sumamente bajo a las personas. Ahí he seguido en las redes sociales, como Jadwe, Jadwe, no sé cómo se llama. Daniel Jadweo. Ese mismo, fue al sur y la gente le decían que se fuera a Venezuela. Yo creo que, o sea, uno, ya se le como que perdió ese respeto, aunque tú tengas una forma distinta de pensar. Ya como que la gente está, sobrepasó el tema de tolerancia, yo creo, porque hemos estado en este tema del COVID por mucho tiempo, y la gente está un poco afectada por las razones del encierro. Y como no podemos salir de la crisis económica que está viviendo el país y de la pandemia, seguimos con el mismo espectáculo de los mismos partidos políticos, los mismos discursos, las mismas promesas, y que llegan, salen elegidos y no cumplen absolutamente nada. Fíjate que yo me he dedicado esta semana a escuchar a la gente. ¿Ya? Los problemas fundamentales que hay que existir. El problema que la gente tiene en este minuto, solamente, por ejemplo, es los pagos de estacionamiento. Son demasiados caros. Las tasas de interés de los bancos, que también son usureras. Creo que es el país que cobra la tasa más alta en Latinoamérica. La gente tiene problemas porque en Transantiago, en transporte, porque no pueden pagar los 700.000 pesos que le cobran. Entonces, todas esas cosas a uno como que le invitan a seguir profundizando cuál es nuestro real problema. Yo creo que si tú comparas Estados Unidos con Chile, yo no veo ninguna diferencia en los precios. Creo que nosotros estamos viviendo en un país de ricos, pero somos pobres. ¿Te das cuenta? Porque el costo de la vida es muy alto en Chile. Y los salarios son muy bajos. Entonces, la gente, claro, no respeta absolutamente nada y ya se está poniendo un poco inteligente, digamos, en el sentido de que ve algo. O sea, el otro día vi en las redes sociales que están sacando el monumento en la Plaza Baqueano y un gastadero de dinero, pero tremendo, y pasa un señor indigente con un carro de un supermercado, gritaba sinvergüenza, sinvergüenza, siguen robándole dinero al país y tienen a la gente muriéndose. Entonces, todas esas preguntas, yo creo que la gente tendría que reflexionar un poco, digamos, de lo que realmente está pasando en Chile. Porque si yo veo que ellos gastan cualquier cantidad de dinero en los espacios televisivos para que los rankings lleguen hasta un 5% y no sigan, no suman, yo creo que hay un problema. Yo creo que la gente no los quiere. Oye, Bernardo, espérate, para aterrizar un poco en las conversas, porque disparaste, no sé, como 7 o 8 temas de una. Oye, primero, digamos, el pasaje son 700 pesos, no 700 mil, ¿cierto? Ya. 700 pesos, 700 pesos, perdón. 700 mil, ¿qué manera de subir? Ya, esa es una. Después, eso de, digamos, de las tasas usureras, eso está regulado, ¿no es cierto? Exacto, eso está regulado y hay una tasa donde tú no te puedes subir porque eso ya sería usura. Y por eso, digamos, hay una tasa convencional y por eso la gente siempre se recomienda ir a las entidades bancarias o las financieras, ¿no es cierto?, que te van a dar un porcentaje más o menos. Bueno, ahora, son altísimas, sí, correcto, pero está más o menos normado, porque si tú te vas a algo informal, y que muchas veces lo hace la gente porque no tiene cómo recurrir a la bancarización, entonces ahí sí que te pagan, te pegan el palo, pero con tú, tío. Esos dos temas. Bueno, hay gente que, claro, exactamente, la gente que, los cristianistas son extremadamente usureros que cobran hasta un... No, y si no, y después te mandan a cobrar con violencia y con todo lo demás, pues eso es un hecho. Sí, pero suponte, esa regulación de que tú hablas en Chile, aquí en Chile, nosotros somos un país que estamos más endeudados por las tasas que tenemos de interés, porque suponte, en Estados Unidos, el interés anual de una tarjeta de crédito es máximo, puede ser un 4%, 4,35% al año, y nosotros pagamos treinta y tanto, treinta y cuatro, ¿ok? No, al punto que iba yo, que no es que cualquier banco puede cobrar lo que quieran, a eso iba, ¿no es cierto? Que está regulado, ahora que la regulación no nos favorece más nada, es un hecho, ¿sí eso? ¿Ah? Está clarito. Es un hecho. Entonces suponte, tú vas a un mercado, ten deudas, compras con la tarjeta de crédito, pero pagas diez veces el producto que compraste, y eso no corresponde, porque la gente está ahogada, tú tienes que regular también los servicios básicos, o sea, aquí en Chile, uno de los países que paga más caro, en cómo se llama, en el tema del agua, en la luz, en el gas, estaba hablando del tema de los 700 mil pesos, porque hice una construcción del metro en distintos países de Latinoamérica, y nosotros somos los que pagamos más caro de todos. Entonces, eso es lo que a la gente le afecta, porque con... El bolsillo directo. Claro, porque con los salarios mínimos que tiene la gente, que es la mayoría de Chile, yo siempre lo he dicho, el 80% de Chile, es ganar básicamente unos sueldos muy bajos para el costo de vida que tiene Chile, y tú vas al submercado todos los días, y todos los días, o sea, creo que hoy ya el kilo de palta les cuesta 7 mil pesos. Eso es inviable, la gente lo compra. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí están los políticos que tienen que arreglar esto, señor. Entonces, hablando de políticos, ¿qué quiere usted, el pulso o la cadena? ¿Qué vamos a analizar? Dígame usted, ¿cuál quiere? ¿Cuál prefiere? ¿Cuál le cree más o no le cree a nadie? Yo creo en la gente, porque la gente vive el día a día, y los parlamentarios tienen unos salarios que son estratosféricos, y realmente yo creo que nunca, nunca han ido a la ventana, nunca han ido, no conocen Peñafor, entonces no les puedo creer en lo que ellos me digan, en lo que me van a prometer, porque no lo van a cumplir, ya lo saben, no llevamos no sé cuántos años, y del lado que sea, ¿no es cierto?, no lo cumplieron. Entonces, hay cosas que son restatables, 100% yo estoy de acuerdo con eso, y hay que tomarlo y mejorarlo. Pero aquí la única forma de que vamos a salir adelante es de que nos unamos todos y colaboremos. Porque suponte, esa es la fórmula que ellos deberían entender y decir, si la gente está diciendo esto, porque yo creo que no escuchan a la ciudadanía, y imagínate, o sea, acaba de renunciar el jefe máximo de la macrozona de la Arauquenía, porque no está de acuerdo en... Oye, Bernardo, es que me estáis tocando muchos temas, y están re buenos esos temas, pero vamos por partes, vamos por partes. Esa es nuestra realidad. Mira, primero, acuérdate que hay un... Son seis generaciones ya en este minuto, que nosotros, seis generaciones, entre la pandemia y la crisis económica, son seis generaciones que vamos a tener, nos va a costar recuperar para llegar al punto donde estábamos, y esos son 180 años, porque vamos a dar algún cambio en los próximos gobiernos. Bueno, la disociación de la casta política, digamos, de los parlamentarios también, tiene muy afectado, digamos, a una ciudadanía que ya está verdaderamente choqueada con algunas cosas. Por ejemplo, los sueldos, digamos, de los parlamentarios, muchos de los cuales llegan por rebote, porque ni siquiera por elección directa, de chorreo les corresponde a ellos, y cero posibilidades de cambiar, digamos, de escenario, pagándole menos, ajustándole un poquito más las remuneraciones, porque eso no lo ve una carta constitucional, no la ve el Ejecutivo, lo ven ellos, ellos mismos se adecúan, o se adecúan, como quiera usar la conjugación verbal, para que funcionen de esa manera. Entonces, claro, todas esas cosas chocan. Imagínate que hay un exministro que no tenía ni idea del tema del hacinamiento. O sea, esa es la realidad, es una desvinculación con lo que efectivamente le corresponde soportar vivir a cada una de las personas que con menos recursos están en nuestro país hace mucho rato. Eso golpeó muy fuerte. Eso es lo que hizo remecer también a la política nacional, Bernardo. Sí, eso es lo que te estoy tratando de, digamos, por eso que te dije, mira, no hay un tema porque son muchos, porque me dediqué todo el fin de semana, digamos, a establecer conversaciones con las personas. Quiero escuchar, supongo que ellos mismos me digan a mí cuáles son sus problemas reales. Y eso, lo que te estoy diciendo es lo que está pasando. Entonces, yo siento que lo que tú me estás diciendo es la santa realidad, porque cómo no van a poder ellos ser un poco flexibles. Oye, nadie quiere una Venezuela, nadie quiere un país que sea de extremos, pero sí tenemos que tolerarnos entre nosotros y tenemos que tener la libertad de pensamiento. O sea, a mí no te pueden meter preso porque tú dices una cosa. O los matinales, supongo que nos pueden estar repitiendo todo el día temas que son irrelevantes para el país, porque tenemos que solucionarlos. Todos tenemos, hay gente brillante en el país para solucionar todos los problemas que tenemos. ¿Y a dónde estarán esas personas brillantes hoy? ¿Estarán secuestradas dónde, digamos? No, no están secuestradas, simplemente que las cúpulas políticas y empresariales simplemente no nos dejen participar porque ya tienen sus cuotas. Ya, oye, mira, estamos con la Plaza Pública Cadén. La aprobación de Sebastián Piñera, 20% se mantiene según los últimos resultados. Bajó un porcentaje de rechazo en tres puntos porcentuales en relación al estudio publicado la semana pasada. 67% de desaprobación. A ver, 52% se declaró desacuerdo con la reforma de pensiones. 52% se declaró en desacuerdo con la reforma de pensiones propuesta por el gobierno. Mientras que el 44% responde que debería ser aprobada ahora versus un 52% que cree debiera ser después de las elecciones de abril. En el tema de la reforma previsional, 51% prefiere que el 6% adicional de cotización vaya completamente a la cuenta personal de la AFP. 34% está a favor que vaya totalmente a un Fondo Común Solidario. 11% opta por un 3% con la cuenta personal y 3% al Fondo Común Solidario. Sobre la administración del 6%, la mayoría de los encuestados, 77%, señala que las personas deberían poder elegir si es administrado por una institución estatal o una AFP. Y el 73% está de acuerdo con la creación de una AFP estatal que compita con las actuales AFP. ¿Qué te parece hasta ahí? Mira, seamos realistas. ¿Cuántos meses de gobierno le guía a este sindicario? ¿Contados? ¿Contados? ¿Tú crees que puede hacer todo lo que está diciendo en estos meses? ¿Con respecto a la reforma de pensiones? Sí. Bueno, depende del Congreso, ¿no? Va a depender del Congreso y de él. Porque supongo que él presentó un... Porque es tan complicado, es tan complicado que nadie entiende absolutamente nada. Porque supongo que tú postulas una cosa y no puedes... Con postulas para el otro, ¿no? Es que eres muy pobre, es que eres muy rico. Y suponte que el dinero se vaya a la AFP, de la ISAP. Oye, es un tema súper complicado. ¿Tú crees que en 6 meses van a poder? Si en 20 años no fueron capaces de cambiar las cosas, la van a hacer ahora en 6 meses. Olídate. No, pero este es un tema que viene bien detrás, ¿eh? Claro. Va a quedar ahí. Va a quedar ahí, volviendo. Por último, en la política directa se preguntaba sobre la aprobación de los personajes políticos. La presidenta del Colegio Médico Iskia Sitches lidera la encuesta con un 57% de aprobación. Triple empate entre el alcalde Joaquín Lavín, la alcaldesa Evelyn Matei y la diputada del Partido Humanista Pamela Giles. Los personajes con menos aprobación, Kast, José Antonio Kast, Gabriel Boric y Paula Narváez. Mira, Paula Narváez ahí con menos aprobación, según la última encuesta Plaza Pública de ACADEM. Imagínate con todas las... Mira, yo honestamente esas encuestas no las creo porque como un partido de fútbol, la política. Al final se van a ver los que realmente van a llegar a la última instancia. Porque en este minuto, acuerdo de siempre, después de estas elecciones bien lastimarias de los conservadores, digamos, y vamos a ver quién sobrevive de eso. Entonces, no lo sé. Ahora, es muy desigual que Narváez tenga una aprobación tan baja que representa al bloque, no sé, todo, de la izquierda. Bueno, imagínate, yo creo que eso es razón, una razón para poder decir, mira, si eso le pasó a los liberales, vamos a ver qué va a pasar con las encuestas, digamos, después de las elecciones, porque va a ser decidido lo que ocurre ahí. Yo siento que mucha gente no va a votar por los personajes que se están repitiendo el plato políticamente, sino que van a votar por los independientes. Y ahí vamos a ver qué ocurre, ¿no es cierto?, con el candidato socialdemócrata a la INPU, también. Sí. Oye, bajo el porcentaje, digamos, de aceptación para Narváez, del Partido Socialista, que está abogando también, eso es lo que parece que todo indicará por la unidad, incluso con algunos guiños, se dicen políticas, ¿no es cierto?, sobre un proyecto común con el Frente Amplio y también la democracia cristiana. Eso habrá que establecerlo. De hecho, Boric también es uno de los muy poco aceptados, digamos, o nominados, digamos, en esta última encuesta. Así que vamos a ver qué es lo que hace el conglomerado de oposición y vamos a ver qué es lo que hace también la derecha o el oficialismo. Bernardo, nos pilló la hora, como siempre, 30 segundos para lo que quieras decir. No, solamente que se cuiden del COVID porque está muy fuerte y, bueno, que se traten de gastar lo menos posible para que puedan, ¿cómo se llama?, pasar este periodo, el mes de marzo, que es el más duro que tienes que pegar los colegios, tienes que pagar, digamos, las universidades, tienes que pagar los permisos, tantas cosas. Se junta todo, sí. Oye, ¿y no se suena la micro tuya, eh?, con 700 mil pesos, muy cara la cosa. No, 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 muy cara. Yo, pido disculpas, pero estaba estudiando los métodos de otros países, y decía yo, pero ¿por qué cómo vamos a pagar tan caro la transportación? Yo bajaría los precios, a 400 pesos, a todo el mundo. Le saca una carga a la gente, puede, por lo menos puede almorzar. ¿Y quién paga eso? Porque a alguien lo tiene que pagar, ¿de dónde se saca esa plata? Pero bueno, ya, es un tema. Bueno, es la mala gestión, es la mala gestión de la administración que se hace en nuestro país, porque no se administrarían los presupuestos. Eso lo dije la otra vez. Siempre tengo que escudarme yo, o defenderme. Yo no quiero decir que no bajen los precios, por favor, de la micro y del transporte público, si eso, en muchos países está subvencionado. Pero hay que ser súper, si se saca de acá, se pone al otro lado, ¿no es cierto? La canastita tiene que estar bien equilibrada. Y ese es el trabajo que tienen que hacer los políticos, los económicos, la gente que maneja bien los números. Entonces, esa es la respuesta que le estamos pidiendo como ciudadanía a ellos. Ya, Bernardo, nos pilló la hora, nos tenemos que ir. Nos encontramos la próxima semana. Cuídese. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Adiós. Chao, gracias.